San Luis vs Toluca, en vivo, horario y donde ver hoy por TV el partido de la jornada 10 de la apertura 2022 de la Liga MX. Los Diablos Rojos quieren seguir en la cima una semana más. Atlético de San Luis recibirá a los Diablos Rojos del Toluca en la jornada 10 de la apertura 2022 de la Liga MX la tarde de este domingo. Los potosinos buscan seguir escalando posiciones, pero se enfrentan a un conjunto escarlata que no planea dejar la cima de la tabla. El partido iniciará a las 5, tiempo de centro de México en el Alfonso Lastras. Los de Andrea Ardin buscarán su primera victoria ante los Diablos en casa y llegan con la motivación a tope al sacarle la victoria a Pumas en una voltereta de tan solo 4 minutos. Con 2 victorias, 5 empates y 3 derrotas se ubican en el décimo puesto con 11 puntos, por lo que el objetivo es seguir sumando de 3. Pero el Toluca no será rival fácil. Los de Nacho Ambriz se mantienen en la punta con 21 puntos y solo ha tenido una derrota. Además, son la segunda mejor ofensiva del torneo con 18 tantos. Los Diablos Rojos llegan de un intenso empate ante los Rayados, por lo que se mantuvieron en lo alto una jornada más. Toluca buscará mantener la hegemonía sobre San Luis en los 5 duelos que han disputado en la Liga MX. El conjunto escarlata cuenta con 3 victorias, un empate y solo una derrota. ¿Cuándo y dónde es el San Luis vs Toluca de la apertura 2022 de Liga MX? El partido se jugará la tarde de este domingo 21 de agosto en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez en San Luis Potosí. Horario y canales de TV de la transmisión del partido de la jornada 10. San Luis vs Toluca, el silbatazo inicial será en punto de las 5 horas, tiempo del centro de México, y se podrá ver en vivo por TV a través de la señal de ESPN. ¿Cómo ver en vivo online el San Luis vs Toluca? El duelo entre San Luis y Toluca lo podrá seguir online a través del minuto a minuto de marca claro. San Luis vs Toluca, alineaciones probables. San Luis, Barovero, Chávez, González, Cruz, León, Daurado, Waller, Demes, Nurillo, Hernández y Viquino. Toluca, González, Benevendo, Galindo, Freire, Aldrete, Meritao, García, Alves, Del Pret, De Oliveira y Dineno. ¿Dónde es el partido? Estadio Alfonso Lastras Ramírez. ¿Dónde ver el juego en vivo? Este juego lo podrás ver en vivo a través de la señal de ESPN, mientras que en marca claro tendremos todas las acciones en nuestro tradicional minuto a minuto.